Buenas y bienvenidos a Albion Online. Estoy por aquí en otra guía básica más en la cual hoy voy a tratar la peletería. Una profesión que da muy buen profit el tema de las pieles, ya que se utiliza para hacer armaduras de cuero, también herramientas, bolsas, también se utiliza para algunas armas... En fin, el cuero está muy presente en Albion y puedes sacar muy buen profit de esta profesión. Hoy voy a explicaros cómo iniciaros en ella. Voy a hablar sobre el tier 2, tier 3, tier 4 y también hablaré sobre el tier 5. Más allá de eso, el tier 6, del 6 al 8, ya hablamos de zona roja, zona negra, prefiero hacer un vídeo más avanzado para tocar otros temas. Hoy simplemente voy a explicaros dónde podréis recolectar pieles, cómo equiparos para optimizar al máximo esa recogida y consejitos para empezar. Así que vamos con el vídeo de hoy. Por cierto, si te interesa también la pesca y la minería, hace bastante tiempo que publiqué un par de guías sobre ello, también para empezar. Así que si queréis echar un vistazo, se agradece. Y también suscribíos y dadle a me gusta si os ha servido este vídeo. Bien, para empezar, antes de irnos a cortar pieles, tenemos que prepararnos tanto con el equipo como también a qué mapa vamos a ir. Para saber a qué mapa vamos a ir es fácil porque hay tres biomas en los cuales tenemos las pieles, que es el bioma del pantano, que es este que está aquí cerca de Tedford. Como podéis observar, si hacemos clic en cualquier mapa del bioma pantano, aquí nos sale que hay pieles de tier 3 hasta el tier del mapa. Como este es mapa amarillo, pues hasta tier 5 hay aquí. Pero si nos vamos, por ejemplo, al bioma de Marlock, aquí no hay pieles. Y en la montaña tampoco hay pieles. Así que tendremos que cortar o en el pantano o en el desierto, cerca de Breedwatch, que como podéis observar, aquí también hay pieles. O cerca del Imshurt, que aquí está el bosque y también hay muchos animales. He notado que por el bosque hay bastantes, de hecho. Pero bueno, yo corto los animales en Tedford, para que lo sepáis. Entonces, una vez ya sabemos dónde vamos a ir a por nuestras presas, ahora vamos a abrir la tabla del destino y vamos a bajar hasta este punto de aquí. Aprendí de recolector. Esta pestañita, bueno, este circulito, lo desbloqueamos en el propio tutorial. Así que todo el mundo va a poder llevar herramientas de tier 2. La que nos interesa es esta de aquí, cuchillo de despellejar. Esta tendremos que llevar en nuestro inventario y tendremos que ir cortando los animales que podamos, de tier 2 a tier 3. Porque la herramienta siempre puede cortar un tier por encima de su propio tier. Es decir, el cuchillo de tier 2 podrá cortar animales de tier 3, pero no de tier 4. En cambio, cuando avancemos en la rama, desbloquearemos peletero obrero, pudiendo llevar el cuchillo de despellejar de tier 3. Esto va a hacer que, al ser esta herramienta de tier 3, podremos desollar animales de tier 4. Y así sucesivamente. Vamos avanzando, tier 4, pues podremos cortar animales de tier 5. Es prácticamente obligatorio llevar la mejor herramienta que podáis. Porque cuanto mejor sea la herramienta, más rápido cortaréis a los animales. Y cuanto más rápido les quitéis la piel, pues más profit vais a sacar en menos tiempo. Así que eso os interesa mucho. En cuanto al set, lo mismo, compraos el mejor set que podáis para adquirir ese bono de rendimiento de recolección y sacar cada vez más. La siguiente duda que podéis tener es si comprar el cuchillo avaloniano. El cuchillo avaloniano nos da rendimiento de recolección. Entonces, ¿es profit? Sí, es bastante profit que compréis un cuchillo avaloniano. ¿Qué es lo que ocurre? Yo solamente lo recomendaría para la gente que sepáis 100% que queréis dedicaros a esta profesión, ya que son bastante caros. Si no lo tenéis claro, pillad un cuchillo normalito, que no sea avaloniano, y dejaos de historias. Por otro lado, conforme vayáis cortando animales, tendréis la posibilidad de que os den de forma aleatoria un tomo del peletero. Y estos tomos, como podéis observar, valen bastante plata. Así que vais a sacar un buen profit. Con lo cual, ¿cómo vamos a comprar el set para las profesiones? Pues mirad, para ello nos vamos al mercado, a cualquier mercado, el de vuestra ciudad, y vamos a utilizar los filtros. Aquí vamos a filtrar por equipo de recolección y vamos a comprar todo el set de peletero. Aquí decimos, ¿puedo llevar hasta tier 5 Grumet? Pues mira, ponéis nivel 5 y lo compráis. Y muy importante, equipadlo. Lo tenéis que llevar puesto para que hagan efecto los bufos, que os he comentado antes. Y por último, vais a comprar el pastel de cerdo. El pastel de cerdo de tier 7 es muy importante porque aumenta vuestra capacidad de carga y también el rendimiento de recolección. Así que es una comida que os va a dar profit por todos lados. Si podéis cargar más pieles, podréis quedaros más tiempo cortando. Y si encima podéis sacar más pieles todavía con el mismo animal, entonces es más profit todavía. Con lo cual, pastel de cerdo, siempre llevadlo. Y por último, la montura que os recomiendo es el clásico buey. Un buey de tier 3, pero de montura. Vamos a filtrar ahora por monturita. Aquí está, le damos a montura. Y compraríamos un buey. Podéis comprar uno de tier 3, tier 4, tier 5, el que queráis. A partir de tier 5 ya empieza a ser bastante más caro el buey, pero bueno, esto ya depende de la economía de cada uno. O si no, os podéis optar por, si no os importa gastaros dinero, podéis optar por jabalí. El jabalí te da mucho peso, mucha capacidad de carga, y no importa que os alejéis de él o no. Simplemente os da carga máxima y ya está. El buey puede cargar más, pero tenéis que estar dentro del área de la montura, de este circulito, porque si se va, os cargaréis de peso. En cambio con el jabalí eso no os va a pasar, pero es más caro. Así que a partir de aquí ya depende de cada uno cuánta plata invertir. Para faccionaros en cualquier ciudad lo único que tenéis que hacer es, cuando estéis dentro de la ciudad de esta capital, ya sea Marlok, Tethford, Limshur, no importa cuál sea, todas tienen un punto de faccionado. Cuando estáis dentro le dais a la N para abrir este mapa secundario, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero vaya, le dais a la N para abrir este mapa y buscáis esta banderita de aquí. Al poner el cursor encima os pone Alistamiento de facción. Y bueno, la banderita cambia según la ciudad, pero siempre está aquí en el centro, donde está el taller del anciano para reparar vuestras armas y armaduras, el banco está en el centro, todas las ciudades están igual. Y simplemente te acercas, le das a Alistarse y después le das a Marcarte. Y así es como estarías alistado y marcado para obtener puntos de facción. Los puntitos de facción, os lo explico brevemente, son estos de aquí, y te proporcionan estos cofres, que dentro de ellos hay fama, materiales también de muchas cosas, ¿no? Te puede tocar fibra, cuero, minerales, lo que sea, y te dan también bolsas de plata. Así que son bastante buenos. Y aparte, dentro de la tienda puedes cambiarlo por corazones, y estos corazones pues valen plata. Así que sacaréis un está de profit por hacer la misma actividad, que es cortar animalitos, pues os irán dando chapitas de facciónado, que lo podéis intercambiar, pues eso, en la tienda de facciónado. Una vez explicado todo esto, nos vamos a un mapita donde podamos cortar pieles. Yo, por ejemplo, es lo que os comentaba antes, yo corto pieles justo en este mapa de aquí, o en este, o en este, no importa mucho, la verdad. Yo siempre busco tier 4 de zona azul, y voy camino a zona amarilla, a cortar los animalitos que hay por aquí. De hecho, muchas veces me voy para abajo, voy tirando para abajo por toda esta zona de aquí, que me siguen saliendo pieles, y al final acabo en Marlock, porque aquí sí o sí es donde tenéis que refinar, ya que como podéis observar aquí hay un bono de rendimiento, pues al refinar en estas mesas, que de hecho, yo ahora me voy a pegar un viaje, lo que pasa es que ahora justo las mesas están muy muy caras cuando estoy grabando esto, pero bajarán de precio, bajarán de precio porque esto es una salvajada al precio que lo han puesto. Pero bueno, aún así os enseñaré cómo está el tema. Ahora voy a centrarme en lo que os iba a enseñar, que es la agrupación de bichos. Cuando vayáis a cortar pieles, lo que tenéis que hacer, pues por ejemplo, mira, esta serpiente es de las primeras que tendréis que cazar para subir el primer tier de todos, y fijaos qué rápido que corto la serpiente, y eso que solamente tengo un cuchillo de tier 5. Cuando tengamos más, pues se va a notar mucho. Y fijaos que yo voy con el arco, que esa es otra, os recomiendo un arma que limpie en área. Por ejemplo, el arco de badón está bastante bien, porque tienes la E con la cual limpiar todo, el arco largo, también funciona muy bien, pero no es importante qué arma vais a llevar. Lo importante es que tenga daño en área. Y fijaos que cuando yo llego a una zona donde hay animalitos de estos, siempre miro si hay más y los agrupo todos para matarlos a la vez, ya que si no los mato a la vez, pierdo tiempo. Y eso no queremos que ocurra. Nosotros queremos matar la mayor cantidad de animales juntos, porque así, pues, sacamos más profit. Y sobre todo, estad atentos a los animales que van matando la gente, porque hay mucha, mucha gente que lo mata todo y se deja el cuerpo ahí. Entonces, claro, tú puedes llegar y cortarlo. Así que es un extra de profit que os va a ir bien. Por cierto, es bastante recomendable que utilicéis el tema de estos tomos, los tomos de aprendizaje que conseguís todos los días. Es bastante importante o muy recomendable que lo utilicéis para ir escalando rápido a las siguientes ramas de peletero. Ya que cuando lleguéis aquí, le dais a esta parte de aquí, le dais a aprender, utilizaréis muchos libros, pero podréis llevar el tier 6 y esto va a hacer que recojáis muchos más materiales todavía. Así que al final vale bastante la pena que utilicéis los tomos, ya no para desarrollar las ramas estas que se quedan atrás. No, no, para desarrollar las que están adelante, para poder llevar lo antes posible los nuevos sets. Poco más que añadir, a partir de aquí ya es dar vueltas buscando a los animales, agrupándolos, ir cortando. Y ya está, poco a poco pues ya iréis sabiendo dónde están los animales, pero lo importante es, en pocas palabras, agruparlos, cortar la piel de todos juntos y ya está. Y el siguiente paso ya sería irnos a Marlock a refinar. Por cierto, recordad quitaros el faccionado antes de ir a Marlock, porque si no os van a empezar a disparar. Los guardias y os atacarán y de todo, ¿eh? Así que mucho cuidadito, que no podemos entrar a otra ciudad si estamos faccionados en otra. Es decir, si yo estoy faccionado en Tedford, no puedo entrar en Marlock. Así que, recordad, clic en vuestro iconito para quitaros lo de faccionado, en este iconito de aquí, que como habéis visto, lo acabo de hacer yo. Bien, una vez ya sabéis cómo faccionaros, cómo quitaros el tema de refinar en Marlock, que por cierto, ya estamos en Marlock, pues ahora ya, para acabar de dar el último empujón al Profit, va a ser refinar en las mesas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo, como estáis viendo aquí, pone Curtiría del Anciano, que tiene el iconito este de aquí, que si le hacéis clic podréis ver resaltados todas las mesas que hay. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ninguna baja de 2.999. Ahora mismo, las mesas están muy, muy caras. Siempre habría que buscar mesas rollo 500 de plata, 400 de plata, una cosa así, es cuando las mesas están a un precio asequible. Pero ahora mismo no lo están. Así que, en este momento, no recomiendo que refinéis. Yo voy a ir igualmente para enseñaros cómo funciona el tema del refinado, pero vaya, yo no refinaría tan caro. Una opción que tenéis, si os ocurre esto, es, pues, en vuestra isla privada o en una isla de gremio, tener vuestra propia mesa de Curtiría para ya refinar vosotros en la mesa. Lo bueno es que el tier 2, este sí que lo podemos refinar aquí, porque no nos cuesta plata. Pero fijaos que si le doy al cuero grueso... Bueno, primero vamos a refinar esto. Y ahora vais a ver cómo nos van a devolver bastantes recursos y esto va a hacer que saquemos bastantes más pieles. Fijaos que me están devolviendo y está subiendo el valor de mercado. Fijaos que ahora vamos a hacer 195 de cuero firme extra, gracias a refinar aquí, en Marlock. Y esto lo repetimos, ya iríamos por 250, 270... Bueno, más o menos 300 extra de cuero firme hemos sacado. Aquí viene el problema. Cuando hagamos el cuero grueso, fijaos lo que me va a pedir por refinar el cuero grueso. Está muy caro. Está muy caro refinar el cuero grueso y por ello no deberíamos de refinar aquí. No deberíamos de refinar. Aquí tendríamos que utilizar nuestra mesa propia. Pero bueno, esta sería la mecánica. Refinar en Marlock porque te dan mucho más profit. En caso de que las mesas estén por las nubes como es ahora, la única solución es tener una isla personal o de gremio. También publiqué hace bastante tiempo un par de vídeos hablando sobre estos temas. Os los pondré en la información de este vídeo o en el comentario fijado. Por si queréis echar un vistazo para tener vuestra propia isla. Aunque os advierto que tener tu isla has de invertir muchísimos millones. No es una inversión que haría yo al empezar a jugar. Simplemente os lo comento. Eso para que lo sepáis. Y bueno, podríamos utilizar foco para sacar más devolución de recursos, pero desde luego yo no utilizaría el foco para ninguna de estas recetas. Utilizaría el foco, si quieres, para un punto 2 o punto 3. De cuero de tier 4. Aquí sí que en estos dos, a partir de estos dos, sí que iría metiendo ya foco en las recetas. Y hablo de la misma calidad. En plan 5.2, 5.3. 6.2, 6.3. Iría así. Utilizando el foco para eso. Si no, no lo utilizaría pues para hacer nada. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como último consejo, os recomiendo que vendáis lejos de Martlock. En cualquier otra ciudad, normalmente suelen comprarte a mejor precio el cuero. Ahora, lo mejor es que vosotros echéis un vistazo en el mercado, hagáis vuestra propia investigación. De hecho, compartiré con vosotros una página web donde a veces miro el precio del mercado y así decido dónde vender. Ya que en Martlock, normalmente, como se refina aquí el cuero, suele estar más barato. Entonces, nos conviene venderlo en otro sitio. Pero también depende de si tú quieres viajar o no para sacar más profit todavía de ese cuero que has farmeado. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa, pódemelo en los comentarios y nos vemos pronto con más. Chao.